¡Sorpréndete del diseño del MG5! Cuenta con rines de aluminio de 16 pulgadas, así como unas luces principales con tecnología en LED para una mejor visibilidad en todos tus trayectos. Además, sus líneas laterales dobles le dan un toque más elegante. El potente motor de 1.5 litros Atkinson de 4 cilindros te brinda un poder de 113 caballos de fuerza con suspensión delantera tipo McPherson. En su interior podrás encontrar asientos forrados en piel sintética y un volante multifunción forrado en piel para una mejor sujeción. En la parte central podrás encontrar una pantalla Touch de 10.1 pulgadas con compatibilidad Apple CarPlay y Android Auto, teniendo la opción de acceder a su cámara 360 grados con tecnología MG3D, además de poder controlar el aire acondicionado. En temas de seguridad, cuenta con seis bolsas de aire, frenos de última generación y su control electrónico de estabilidad, sistema de monitoreo de presión de neumáticos, además del sistema de control de tracción. Ven y conócelo a CarOne MG. MG3D, enjoy always.